1, 2, 3, sonido, probando, probando. Esto es lo que se suele decir para probar tu voz. Pero, ¿cuántas voces puede soportar tu cabeza? ¡Oído! ¡Prepárense para escuchar una voz única e inigualable! Una voz que es una, pero parece que fueran cien. Puede que se confunda con locura, esquizofrenia, bipolaridad, pero ¿alguna vez te preguntaste cómo nació tu voz? No lo sé, señor. Creo que estamos yendo demasiado lejos con esto. Me gustaría opinar al respecto, pero es muy probable que me meta en líos. Mientras sigas con esos sueños, tu voz me pertenece. Así es. Jugando, tu voz también juega. ¡Quítate de mi camino! ¡Voy a decir lo que tenga que decir, con o sin tu aprobación! Lo único que quiero agregar es que esas palabras solo las usaría para hacer gárgaras. ¡No, no, no! ¡No se me adelante! ¡No me lo cante todavía! ¡No! Cualquier inquietud que tengas, es mejor que me la digas. Y escucharla es el primer paso para que te hable siempre. Escoge la voz que tú quieras, entrénala y déjala que hable por ti, aunque no parezcas tú. ¡No! 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 ¡No!